Buenas tardes y bienvenidos al primer videoinforme de Inkeeper Games. En esta ocasión enfrentaremos ogros llevados por Coret contra altos elfos llevados por mi, si se me ve. Vale, son 4000 puntazos y comenzaremos con los despliegues. Básicamente, unidad de guardia de Lirión de 5 con arco, escolta celeste, 6 hermanas de Abelorn, guardia del Fénix de 21 con grupo de mando completo, con una hechicera dentro, 28 guardias del mar con grupo de mando completo y escudo, 28 guardias del mar con grupo de mando y escudo, aquí la hechicera de sombras, luego diremos que hechizos tiene cada una, y 21 leones blancos de cracia con el porte estandarte de batalla y el general, 5 guardianes de Lirión con arco, águila, 5 hermanas de Abelorn, águila, 5 guardianes de Lirión con arco, esto es un carro de leones aunque no lo parezca, 21 maestros de la espada con el estandarte del dragón del mundo, héroe en grifo y los 2 lanzavirotes de rigor. Pues ahora toca el ejército de ogros, donde vemos un colmillo de sable, 10 noblas con trampero, 8 ogros acompañados de un despota y el matarife, otro colmillo de sable, 8 comehombres con zancada veloz y tozudo, ¿verdad? 4 sueltafuegos, esto aunque no lo creáis es un escupe hierro, 10 noblas con trampero, colmillo de sables, otros 8 ogros con el maestro carnicero y porte estandarte de batalla. 9 tripas duras con un escupe fuego, esto también es un colmillo trueno, ahí donde lo veis, otro colmillo de sable, escupe hierros y una unidad de dientes martirio. 8 perfecto. 9 pasamos ahora a la fase de magia con, explicando que lleva cada mago. 10 magos de nivel 4 lleva saber de las sombras con los hechizos navaja mental de Ockham, atrofiar, mi asma de Melkoz y adversario debilitado. El mago alto elfo de nivel 3 lleva disipación de magia, mano de gloria y desfraguar. En cuanto a los ogros, el Matarife de nivel 2 tiene el Saber de la Muerte, Consorber el Espíritu y Carice de la Nif Luego, el Maestro Carnicero tiene el Hechizo 2, Tragabueyes, Partemuelas, Entrañas de Troll y las Fauces Pues con esto terminamos la explicación del despliegue Primer turnito Pues primer turno alto elfo que ha dado comienzo con él la batalla En el que los movimientos ya veis como las unidades más rápidas y las de proyectiles han ido avanzando para entorpecer la marcha del enemigo Las unidades de infantería se han quedado más o menos estáticas a la espera de ver qué hace La fase de magia ha sido bastante fraudulenta, solo consiguiendo más o menos proyectiles para esta unidad Y la fase de disparo ha conseguido dos heridas en los comehombres Acabar con varios colmillos de sable, dos y una herida más allí Y allí ha conseguido matar otro ogro en aquella unidad de armados manos Pues con eso finaliza el turno alto elfo Pues turno uno de los ogros, donde empezamos por la fase de movimiento Que han cargado estos señores noblars a los guardianes de lirión que vemos aquí huyendo Sin éxito Y también sin éxito han cargado esta unidad de ogros y estos tripas duras A las dos unidades de guardianes de lirión que vemos más adelante El resto de movimientos de ogros Pues simplemente avanzar hacia adelante Como podemos ver La fase de magia ha sido una fase de magia de tres dados Que no ha producido ningún resultado Y en la fase de disparo Si nos vamos por aquí tenemos que es escupe hierros Ha matado tres guardianes de lirión Y aquí ha habido tres o cuatro bajas Consecuencia de los sueltafuegos Y creo que no me dejó nada, ¿no? No Segundo turno de los altos elfos Movimientos En principio no ha habido cargas Estos señores no se han reagrupado Y siguen huyendo Estos se han reagrupado quedándose en el sitio Y aquellos se han reagrupado De los que estaban aquí Y han avanzado hasta allí Luego resto de movimientos No ha habido muchos más movimientos Los maestros de la espada han reculado Este se ha colocado ahí Este grifo ha dicho Que o me metes un cañonazo O te arroyo Y no hay más movimientos Fase de magia La fase de magia ha sido muy monotemática Esta señorita ha lanzado Atrofiar A los señores ogros Quitándoles uno de resistencia Consecuencia de una fuerza irresistible Que ha hecho que pierda la fase de magia Y nada más Después fase de disparo Pues básicamente Todas las unidades de disparo Se han centrado en la debilitada Unidad de comehombres Que tenían menos una resistencia por el hechizo Mermándola hasta dejar solo uno Que está aguantando con valiente Y luego más cosas de disparo que ha habido Aquí ha desaparecido el perro que había Y una heridilla Aquí y aquí Ah bueno Y luego también comentar Que aquí el águila ha ido allí Entorpecer un poquitín el movimiento Pues final de la fase De los altos elfos Toca turno ogro Turno dos de ogros En la fase de movimiento Solo ha habido una carga Del comehombres A las hermanas de Abelorn Y ha sido destruido En la reacción de aguantar y disparar El resto de movimientos Pues un acercamiento de los ogros A territorio De los altos elfos Y la carga Que ha habido aquí también Pero ha sido una carga fallida Contra estos señores Que han huido Vale luego Fase de magia En la fase de magia Ha sido cuando menos triste Han sido cuatro dadetes Con los que no se ha conseguido nada Sí, regeneración Ah bueno, sí, sí, es cierto Esto no ya tiene regeneración Y disparo Disparo sí que ha sido buena fase Para los ogros Salvo por el hecho De que el escupe hierros Que había aquí Ya no está Los sueltafuegos Y aquel Colmillo truenos Han masacrado Esta unidad Dejando solo Once Y Aquí también Ha habido unas cuantas bajas Por el escupe hierros Que han sido De los cuatro guardianes del mar Mención especial A los noblars Que han matado Un guardián de lirión Con sus armas arrojadizas Y todo eso Ha sido el turno cuatro De los ogros Pues turno tres De los altos elfos Que ha empezado con Dos cargas aquí Tanto del hipogrifo Del grifo Como del carro Contra la manada De intes martirio Que ha sido aniquilada Este águila Ha movido ahí Para entorpecer Un poquitín Ahí ha habido otra carga Contra los noblars Que están ahí Que han sido aniquilados También Y Ese carro Ha tomado posiciones Luego Se han internado Un poquitín En el más El bosque Las hermanas de Abelorn Y estas se han girado Para disparar A estos La fase de magia No ha ocurrido nada Se ha terminado Con un pergamino Y la fase de disparo Los dos lanzavirotes Y las hermanas de Abelorn Han conseguido Matar a un tripas duras Aquí Entre estos guardianes Y el señor Con el arco de Lirión Han matado A un Sueltafuegos Y aquí Han caído dos ogros Por la actuación De los guardianes De Lirión Más las hermanas De Abelorn Este La escolta celeste Ha disparado Sin éxito Y nada más En la fase de disparo En la fase de combate Lo he dicho anteriormente Aquí hemos acabado Con los dientes martirio Los altos elfos Con la acción combinada Del grifo Más el carro Allí los noblars Y combate No ha habido más Pues tercer turno ogro Con las siguientes cargas Estos señores Han intentado cargar aquí Pero se han quedado A una sola uma De conseguirlo Estas las hermanas Que han oído bastante No hay más cargas Salvo esta Que la carga ha comenzado aquí Han vencido el combate Y han llegado Hasta aquí Vale Más movimientos Estos se han movido Para disparar Estos se han acercado Y no ha habido más movimientos Por parte de los ogros Bueno El perro Ni puede intercacer La máquina de guerra Y el escupe hierros Para disparar A los géneros Del lirión La fase de magia No ha sido nada productiva No, no No Más contra el estado ¿No? Si Y luego ha fallado Y luego ha fallado Y Disparo Si que ha salido bien Con el escupe hierros Que ha hecho huir A los caballeros del lirión Los sueltafuegos Han destruido La escuelta celeste Aquel señor de allí No ha hecho nada Creo que Sí Me ha matado a Noblars Es verdad Me ha matado a Noblars Y Ahí se termina La fase de disparo Y la fase de combate Pues lo dicho Eh Aniquilados los La guardia del mar Que ha huido Ha conseguido escapar Perdiendo la mitad De los nidos En el proceso Y nada más Pues situación de batalla En el turno 4 De los elfos La fase de carga Los maestros de la espada Han cargado aquellos tripas duras Que han decidido huir Sacando un 1 en el dado O un 2 en el dado Y siendo cogidos En la carga Después No ha habido más cargas Ha habido varios movimientos Estos han escapado Del rango de los sueltafuegos Estos señores se han reagrupado Preparándose para la carga inminente Y luego cerrar la tenaza De los leones Y los fénix Aquí estos señores Eh Se han quedado donde estaban Y el resto de unidades Se han quedado donde estaban El carro ha movido Hasta donde ha podido Por el perro Y El grifo Y el águila Se mantienen ahí En la fase de magia Hemos hecho un debilitar Esta unidad Que ha sido con fuerza irresistible Costando la vida A 3 de los leones Blancos Y que les ha puesto Menos una resistencia Ahí ha terminado La fase de magia Y en la de disparo La acción conjunta De los dos lanzavirotes Las hermanas De Abelhorn Que han quitado Regeneración Y la guardia del mar Esta unidad Han matado a dos Ogros Consiguiendo dos heridas más Aquí Unos flechazos Han conseguido Una herida más Y las hermanas De Abelhorn Estas 6 Han conseguido Matar un Sueltafuegos Fase de combate No ha habido este turno Para los altos elfos Pues turno 4 De los ogros Un turno lleno de combates Donde los más importantes Han sido Empezando Por este señor Que ha destruido Este lanzavirotes A la carga Estos señores Con el maestro Carnicero Y el despota Han hecho huir A los maestros De la espada Con el estarnarte Del dragón Del mundo El colmillo Truenos Ha cargado Contra el águila Que ha salido huyendo Estos tienen Un combate A flechazos Y proyectiles Bastante interesante En estos momentos Y aquí Estos ogros Con el despota Han aniquilado Lo que quedaba De la unidad De guardia del mar El último combate Ha sido Aquí Donde las hermanas De Avelorn Han sufrido Cuatro bajas Contra uno Que han conseguido Llevarse por delante La fase de magia Simplemente Ha sido Para darse Regenerar Ellos Y disparos No ha habido Nada Pues quinto turno Alto elfo Que se resume En el combate Que ha sucedido Aquí Donde Entre las dos unidades De leones de craza Y guardia del fénix Han dado buena cuenta De la unidad Sin embargo El señor despota Con una corona De mando Y muy buenas salvaciones Va a aguantar el tipo Hasta el fin de los días Creo yo Y más Teniéndolo trabado En un desafío Con mi ungido De Asurian Aquí Los sueltafuegos Han acabado Con las dos hermanas De Avelorn Que quedaban Esta guardia del mar Y estas hermanas De Avelorn Han disparado A la unidad De Snodlings Del que queda uno Noblas Noblas Eso Y que no sé Por qué sigue en mesa Y aquí El grifo Ha acabado Con el Colmillo trueno Luego Los maestros De la espada Se han reagrupado Listos para recibir Una última carga El águila Se ha reagrupado Y el carro Ha movido Y nada más Y este lanzavirote Se ha intentado Hacer una herida Al señor escupehierros Pero sin éxito Así está todo Pues Quinto turno Ogro En el que Las cosas han destacado Han sido Como mi estupidez Y mi error Han hecho Que me matasen Con aquel Tirasobras No, aquello se llama Con el escupehierros Este águila Y casi se llaman También por delante El cañón Ya que los he desplegado Bastante mal Luego Aquí el combate Me ha destruido Al resto de La unidad De maestros De joven Sin embargo Aquí está este señor Que con un doble uno Se ha quedado En el desafío A luchar contra el matón Porque es todo un valiente Más turno del ogro Aquí el combate Ha finalizado En el desafío Tanto El de Asurian Como el ogro No se han hecho apenas nada Pero sin embargo El ogro con un 10 Ha huido Ahí lo tenemos Derrotado al ogro Bueno en realidad Le hemos pasado por encima Ahí lo tenemos Y Este señor Ha disparado aquí Matando a dos Y por cierto Han hecho el chequeo De psicología Que lo sacan Quedándose solo Este aquí Y para eso Ha dado el turno De los ogros Siguiente turno Ah bueno También ha salido Este señor por aquí Para decir A de lanzagirotes Pues turno 6 Alto elfo Con el que En teoría Tiene finalizado la batalla Aunque luego Veamos el turno 6 ogro En el que La suerte de aguantar El chequeo Con dos unos Con el maestro de joez Ha permitido cargar al carro Haciendo ir a la unidad de ogros Con 6 impactos Eso si en la carga Aquí el noble Ha muerto Luchando contra el escupe hierros Sin embargo El grifo Ha aguantado el tipo Y al final Acabó de huyendo Y creo que no dejó Ningún combate ¿No? He subido He subido Ah yo acabo con el No hablar de mierda Que estaba ahí Y luego El turno ogro Se resume En este señor Lanzón Cargando su lanzagirotes Están por ahí Los damnificados Aquí están los muertos Ah no No se han matado Y final de la batalla Pues victoria Alta elfa Y como gran apunte Como alto elfo Decir que si los ogros Te cargan Estás perdido Porque los maestros De la espada Bueno he tenido suerte Aguantando con el doble uno Pero 300 puntos Contra 200 No han aguantado Sí Te ha hecho mucha Se mueren Bastante fácil Esos de ahí Son los que más aguantan Y eso ha sido todo por hoy Hasta la próxima ¡Gracias!